La apertura de la delegación, la reinauguración de la oficina que está ubicada en Rivadavia y Corrientes va a ser el próximo miércoles a las 12, 12 y media más o menos. Previamente la idea es concentrarnos en la plaza con los compañeros municipales y con los compañeros provinciales que están adheridos a ATE. Por supuesto nosotros convocamos a todos los afiliados municipales a ATE Belvil, a los afiliados que hay en el hospital, en el AACES, a participar ellos y sus familiares. En ese acto, que va a ser muy importante, va a estar presente el secretario a nivel nacional de ATE, el compañero Hugo Cachorro Godoy, y también Fernando Mercado, que es el secretario general de la sección de Villamaría. Así que desde ya invitamos a todos a participar de este importante acto que creo que va a marcar una nueva etapa para los trabajadores estatales de los tres niveles, municipales, provinciales y nacionales, en Belvil y la zona.